Colombia estrena esta semana su propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, entidad presidida por el reconocido realizador vallecaucano Lisandro Duque y quienes ahora destacarán la labor artística y creativa de los profesionales del cine en 11 especialidades en el marco de los Premios Nacionales de Cine, de los cuales tendremos noticias próximamente. Justo en medio de esta excelente noticia se conoció la elección mediante voto secreto de El Vuelco del Cangrejo para la convocatoria mundial de la que saldrán las 10 cintas que finalmente conformarán la categoría a Mejor Cinta Extranjera en los Premios Oscar. Una elección que causó sorpresa puesto que la película competía con 18 cintas entre las que se encontraban La Sangre y la Lluvia de Jorge Navas, Los Viajes del Viento de Ciro Guerra y Contracorriente de Javier Fuentes León.